Cante esta canción, amigos, y estoy contigo Hay alguien que todavía pueda gozarse en esa noche Cuando siento desmayar en mi andar y el sol se ha ido Los amigos se dispersan y no están si en tu vacío Cuando el mundo se levanta contra mí es cuando digo Me sostiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo Solo existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar Jesús, tú eres mi refugio, tú mi paz Si estoy contigo sobre el mar puedo andar Si estoy contigo, ya no hace frío Los pantalones se mirarán y temprarán si estás conmigo Si estoy contigo, ya no hay motivos La tristeza y la ansiedad ya no estarán si estás conmigo Cuando siento desmayar en mi andar y el sol se ha ido Los amigos se dispersan y no están si en tu vacío Cuando el mundo se levanta contra mí es cuando digo Me sostiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo Solo existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar Jesús, tú eres mi refugio, tú mi paz Si estoy contigo sobre el mar puedo andar Si estoy contigo, ya no hace frío Los pantalones se mirarán y temprarán si estás conmigo Si estoy contigo, ya no hay motivos La tristeza y la ansiedad ya no estarán si estás conmigo Si estás conmigo, el libre sol No habrá más llanto ni dolor Tú y yo soy Porque tú soy yo Si estoy contigo, es porque tú eres diamante Es mi sol, mi Dios Si estoy contigo, ya no hace frío Los pantalones se mirarán y temprar si estás conmigo Si estoy contigo, ya no hay motivos La tristeza y la ansiedad ya no estarán si estás conmigo Si estás conmigo Si estoy contigo, ya no hay más frío Si estoy contigo, ya no hay más frío Si estoy contigo, ya no hay más frío Gracias.